Estamos viendo desde las organizaciones cada vez más una demanda de un perfil de manager y de directivo que sea capaz de gestionar el cambio del modelo de negocio hacia lo digital. Perfiles que son capaces de construir un puente entre el modelo 1.0 y el nuevo modelo 2.0. Y de ahí nace un proyecto de gestión del cambio en la corporación, en la cultura, en el modo en el que se gestionan las personas. Hemos creado en ISDI un seminario de 30 horas muy específico sobre la transformación del talento digital, de cómo se debe de transformar la organización para poder empoderar a los empleados al talento interno y liderar el cambio no solo en negocio, sino sobre todo y a través de la cultura, de la organización y de los nuevos procesos de talento.